Volvemos a nuestro país con la información y sus anuncios esta mañana el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anuncios de seguridad sobre los trenes. Así es, en principio se va a poder observar el desempeño de los Motorman a través de la web y del Sarmiento. Hoy estamos presentando las cámaras en vivo de la línea Sarmiento. Es decir, no solamente están controladas desde el centro de control trenes que funciona en retiro, donde ya se monitorean las siete líneas, sino que hoy le agregamos las cámaras en vivo ya a la línea Sarmiento. Que por otra parte también va a poder acceder cualquier ciudadano, desde su celular, siempre desde la página del Ministerio, unico lo que dice cámaras en directo. La idea de esto es que haya control social, un fuerte control social, sobre quien tiene una real responsabilidad porque manejan, son conductores de un servicio público, como son los trenes, y trasladan a miles de personas. Esto empezó hace un tiempo atrás, cuando empezamos a generar medidas de seguridad nuevas hacia el sistema, que incluyeron desde el examen psicofísico en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, la formación de los Motorman en el Centro Nacional de Formación Ferroviaria, que funciona en Templo y con los controles de alcoholemia, con los controles de drogadicción, con los test de atención, con la incorporación de nuevo material rodante. ¿Cómo usted ha dado la transición con el designado Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich? Con total normalidad y con total generosidad. Yo se lo decía tanto a Guillermo Dietrich como ayer a Rogelio Frigerio, nosotros aspiramos a que tengan una mejor gestión que la nuestra, porque bueno, se dé una forma de sentirse, digamos, reconfortado, que todo este gran esfuerzo que hemos hecho en los últimos años ha valido la pena. Gracias. Gracias. Gracias.